No, pues ahora sí esta mujer se está poniendo, pero sabrosisísima, de por sí digo, la verdad tiene un cuerpo escultural, ¿no? A lo mejor no tendrá mucho de acá atrás, pero de acá atrás sí tiene y ahorita con el ejercicio se va a poner, pero sabrosa, sabrosa, sabrosa ¿De quién estoy hablando? Pues ya leyeron ahí abajo, ¿verdad? Por eso están aquí, para que yo les cuente el chisme, ya los conozco Y se preguntarán, yo sé, Lili, pero es que, o sea, pues que tiene de extraordinario, ¿no? Es como, pues ya X, ¿no? Pues muchos opinan eso, otros no tantos, ¿verdad? Pero aquí mi respeto es para la Kasu, porque honestamente regresó la jefa La jefa que le dicen así a Kasu, porque está regresando nuevamente a su figura escultural, digo, de por sí tiene una figura muy bonita, honestamente, ¿no? Pero ahora se le están marcando los cuadritos aquí en la pancita que dices, ah, caray, órale, ¿a poco eso se puede, no? Y por otro lado, pues le está echando ganas, se está poniendo las pilas, se está poniendo, pero para que digas Ya ves de lo que te perdiste, Cristian, pero bueno, querías andar por allá, más o menos algo así, ¿no? Y no le estoy tirando a Ángela para que no empiecen ahí, ay, no, es que ella está en favor de Kasu Yo no estoy en favor de nadie, ni de Kasu, de Nadal, ni de Ángel Aguilar, ni de nadie Simplemente les traigo el chismecito Y en esta ocasión, pues bueno, Kasu a través de redes sociales está circulando un video que se está haciendo bastante viral En donde, pues ella está ejercitándose de una manera bastante, bastante, pues, hard, ¿no? Porque no es lo mismo como, ay, me voy a hacer un arreglito estético y ya, que se note Ah, ya, ponerte a trabajar en tu físico, o sea, entrar en tu chi, en tu energía, en tu cuerpo, en tu alma Que digas, ok, respiro paz, soy paz, me voy a olvidar de todo Y me pongo a hacer ejercicio, ¿no? Me pongo a pensar en otras cosas, me enfoco en mí misma Y bueno, lo que está haciendo Kasu siempre ha sido una mujer que ha dado este mensaje positivo En el amor propio y bueno, no podía dejar a un lado esa ideología que ha manejado durante tanto tiempo Pues con todo lo que pasó, ¿no? Con Ángela, con Kiriten y todo esto Que dices, bueno, ok, me voy a enfocar en mí Y tanto es así que, bueno, pues se está haciendo viral este video En donde vemos cómo se está esforzando, se está dedicando, le está poniendo las pilas Está teniendo un lavadero impresionante esta mujer, ¿no? Y además, pues bueno, también está sacando nueva música Porque primero salió este video y después ya salieron las fotos que ya, ya, ya les platiqué, ¿no? Que ya subió, que ya son varias facetas de Kasu Entre que mamá, entre que artista, entre que deportista, entre que todo Porque pues está poniéndose las pilas en poder otra vez seguir y continuar con su vida No cerrar por completo el capítulo porque Christian siempre va a estar en su vida Pero sí como de, ok, se llamaba, bye, yo sigo con mi vida, ¿no? Y se divierte con su entrenador y disfruta y se ríe y suda Y seguramente es así, impotencia en algunas cosas Que no lo puede ser como chihuahuas, ¿no? Y le echa ganas, ¿no? Así que, pues la verdad, la jefa regresó Qué gusto que sea así Para muchos, obviamente, es un motivo de mucha felicidad Para otros no tanto como, ay, no, otra vez esta, que no sé qué Ya saben, en la villa del señor hay espacio para todos Así que, ¿tú qué opinas? Déjamelo saber en la cajita de comentarios Y nos vemos en la próxima